Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Amazon Music y Bonderi. Bienvenidos de regreso a otro temporada, otro episodio. Me quedé atorado en medio entre decir episodio y temporada. Emporado, temporado, otro temporado. Otro temporado de Bizarro. Hemos vuelto a la gente que nos clamaba, que nos puso ahí los comentarios. Primero que nada, muchísimas gracias por todo el apoyo. Estuvo muy chingón. Sinceramente, me sorprendió positivamente la respuesta de la banda con este proyecto que empezamos. Me da muchísimo gusto estar de vuelta aquí. ¿Cómo has estado, Roberto? Muy bien, también muy feliz de estar aquí de vuelta en este hermoso proyecto que se llama Bizarro. Otra temporada más, otro capítulo más. Y nada, feliz. La verdad, feliz de que este proyecto haya cautivado a algunas personas. La verdad, yo también me hice muy fan de mí mismo. Soy un fan de mi propio proyecto. Pues nada, Héctor. ¿Tú qué pedo? ¿Cómo andas, güey? Ah, pues yo no soy fan de mí mismo, pero es bueno verlos otra vez. Qué gusto. Soy fan de mi propio proyecto. Sí, la verdad, el proyecto está bien divertido. Sinceramente, sí está bien divertido. Y me gustó mucho que varia gente nos escribió diciendo que, ay, no mames, ya me había acostumbrado a escucharlos y así. Y la verdad, qué cool. Para ti, amigo, que mandaste, o amiga, que pusiste ese comentario, te mandamos un abrazo. Y aquí estamos de vuelta por ti, güey. Saludos, amigo, que definitivamente no eres imaginario. Pero bueno, empecemos. Empecemos. A ver. Perfecto. ¿Con esta? Yeah. No, ya estamos. ¿Cuál es la de que pase el desgraciado, güey? ¡Que pase el desgraciado! Bueno, la primera nota que traemos es un turco coloca una jaula en su cabeza para dejar de fumar. Ah, cabrón. No sé qué es lo más extremo que ustedes han hecho para quitarse algún mal hábito, pero este señor, Ibrahim Yusseld, tenía 42 años en 2013 y fue cuando tomó la decisión de dejar de fumar. Llevaba 26 años fumando dos cajetillas de cigarro al día. Este, hasta que su padre falleció de cáncer de pulmón y decidió ponerle fin a su adicción. Ponerse una jaula en la cabeza. Así es. Él mismo la construyó, una especie de jaula casco para impedir que un cigarro tocara sus labios. Una vez que se cerró el candado en la jaula, le entregó las llaves a su esposa para evitar que abriera la jaula. A la fecha, hasta la fecha no se sabe más del tema. Pregunta, ¿cómo come, güey? Este, con un popote. ¿Come con un popote? Puros líquidos. Pero si pasa el popote, ¿pasa un cigarro también o...? Pues no sé si ese lo puede apretar más y que pase por las rejillas. ¡Qué duro, güey! A ver, a lo mejor, a lo mejor, o sea, la jaula definitivamente se puede abrir, ¿verdad? A lo mejor su esposa es la que tiene la llave y solamente lo abre cuando come. ¿Qué opinas de esta nota? Está muy cabrón. Sí, sí, está muy cabrón. O sea, ahí te va. Lo que se está trabajando aquí es sobre la fuerza de voluntad, ¿no? O sea, sobre qué tanta voluntad, o sea, qué tanto poder tenemos nosotros sobre nuestros propios impulsos. Y la relación con los impulsos, pues definitivamente no es nada nuevo. Durante muchísimo tiempo hemos tenido estos problemas de, ah, tenemos que resistirnos a nuestros bajos deseos, ¿no? Y un gran ser humano es un ser humano que es capaz de dominar sus impulsos primitivos, ¿no? Entonces, de que, oye, los impulsos a la violencia, a la hipersexualización, a la maldad, al vicio, a la repetición, a todas aquellas cosas que se perciben como inmorales en un determinado periodo histórico, ¿no? Entonces, la relación que tenemos nosotros sobre el control de impulsos, aquí lo que él está diciendo es, yo no puedo. O sea, este impulso yo no lo puedo controlar. Necesito un tercero, o en este caso, una herramienta que me impida ceder o caer frente a mis impulsos. Pero aquí también, o sea, lo que creo que revela este tipo de notas es que las adicciones realmente nos superan. Y hay algunos casos de dependencia química que realmente no importa qué tanta fuerza de voluntad tengas, pues estás peleando contra tu cuerpo entero, ¿sabes? O sea, es una batalla perdida. Sí, me recuerda mucho, no sé si has visto, pero hoy en día está muy de moda, algo muy similar con los celulares. Si tú quieres hacer un, o sea, si tú quieres pasar una mañana sin tu celular, hoy en día venden frascos que tienen contraseñas y timers para que tú metas tu celular adentro y no lo puedas agarrar. Y hoy en día se compara mucho la adicción o la dependencia que tenemos a nuestros celulares con precisamente la que tenían o la que siguen teniendo las personas, pero más que nada en los 70s, con los cigarros, ¿no? Y más que nada se compara en esa época porque en esa época estaban en un punto en donde las mismas cigarreras no aceptaban que generaba una dependencia en los usuarios. Hoy en día los celulares se habla de la misma manera, se te venden como esta plataforma neutral en donde tú puedes compartir tus ideas y de manera muy orgánica las mejores ideas se van a acabar llegando a la superficie y se van a viralizar. Y sabemos que eso no es cierto, ¿no? Y más cuando estudiamos desde el tema de programación, cómo funcionan los algoritmos, sabemos que las máquinas o los algoritmos que se encargan de predecir los gustos del usuario lo superan por muchísimo. Entonces, el hecho de decirle a un niño no uses tu celular y depender de su fuerza y voluntad en contra de una maquinaria fomentada por las mentes más brillantes en el mundo de la programación y millones de dólares incentivándolos, pues es algo hasta infantil y ridículo. Entonces, creo yo que como tú dices, habla del tamaño que pueden llegar a tener las adicciones, el hecho de que exista un güey que haya hecho esto, que también, o sea, viendo su foto no puedes evitar hasta sentir lástima por él. La neta, qué cabrón que realmente quiere dejar de fumar y no puede. O sea, es algo que necesita un bloqueo, un hardware que realmente bloquee completamente su capacidad de fumar. ¿Sabes de qué me acordó también de los cinturrones de castidad? O sea, los cinturrones de castidad muy parecido. Aparte también, como que hay algo, y aquí es raro, ¿no? Porque, pues digo, es Turquía. Entonces, obviamente es un país muy expropiado, muy sobreexplotado por países desarrollados. Un país que definitivamente tiene mucho desarrollo que hacer para llegar a las economías modernas y a las culturas modernas desarrolladas. Parece que está más cerca de otro paradigma histórico. Por eso me parece que el problema que tiene este señor, más que los niños con el celular, me parece que está más cerca de los cinturrones de castidad. O sea, lo que quiero decir es, a ver, claro, poner el celular dentro de una cajita acrílico para no poder sacarlo hasta que no suene el timer, es una manera también de resistirse a los impulsos. Estoy de acuerdo. Pero esto se parece mucho a los cinturrones de castidad porque juega un papel como simbólico, ¿sabes? O sea, aparte el metal, la jaula, ¿sabes? O sea, es como que, güey, o sea, es muy, es demasiado simbólico. O sea, el peso es demasiado como prisión, ¿no? O sea, soy mi propio prisionero, ¿no? O sea, soy un, como eres esclavo de tus pasiones, yo mismo me tengo que aprisionar como esclavo de mis pasiones. Y aparte siempre está esta relación, por ejemplo, que ha existido en las argollas de matrimonio, que de una manera, pues son una metáfora de las esposas. O sea, tú tienes una esposa y las esposas eran para marcar un tipo de relación de propiedad, ¿no? Y en este sentido, pues también los esclavos tenían esposas en los pies porque le pertenecían a alguien. Las argollas de matrimonio, el metal relaciona la idea de que es algo duradero, sólido, que absorbe, que soporta el tiempo. Entonces, como que está esta relación de lo metálico, de lo pesado, como un tema de restricción y esclavitud. Entonces, en este caso está bien bonita la metáfora porque, pues, él es esclavo de sus deseos, entonces tiene que aprisionar sus deseos dentro de una jaula de metal para no ceder a ellos. Y lo otro que me parece interesante es el hecho de que, pues, lo hizo después de la muerte de su padre por cáncer, ¿no? Entonces, seguramente también hay una reivindicación de la propia memoria afectiva del padre y su relación con la memoria afectiva del padre y cómo hace eco en él de decir, pues, o sea, por un lado puede ser un acto simbólico de lo hago en honor a la muerte de mi papá y por otro lado es, pues, no quiero acabar muerto igual. Y si mi papá, que es una persona que a lo mejor él admiraba, no pudo hacerlo, pues yo a lo mejor la única manera que tengo de hacerlo es tercerizándolo, no lo voy a poder hacer yo solo. Entonces, hay algo bien interesante en esta relación de su padre se muere de cáncer, él se pone una jaula en la cabeza y luego, todavía más interesante, la única persona que le confía su libertad es a la esposa, que lo tiene esposado, ¿no? Entonces, es como que hay algo ahí bien chido que se arma entre los juegos de palabras que cuentan esta historia, güey. Vaya, vaya, hijo de... Y hay algo también inherentemente triste de que es un acto autodestructivo, o sea, lo que está evitando es su propia... O sea, lo que está evitando es hacer este acto que es autodestructivo. Y no sé, güey, o sea, se me hace algo... Se me hace algo muy triste, o sea, yo me pongo en su posición, a lo mejor ya le estoy inventando una historia, pero yo creo que quiere estar presente para cuando crezcan sus hijos y sabe que con cada cigarro que está fumando, está alejándose un poco más de esa posibilidad. Entonces, realmente lo quiere evitar y llegó hasta este extremo. Y sí, quizás a lo mejor su padre era una persona que admiraba mucho, y él dijo, si él no pudo, pues qué oportunidad podría tener yo, si es que lo tiene idealizado, ¿no? Sí, sí, está bien interesante. Y digo, si te topas este cabrón a las pinches ocho de la noche, nueve, diez de la noche en Turquía, no mames, te cagas, güey. No, si te sacas un culo, güey. Pero mira, otra cosa que te sorprendería es que, digo, o sea, por el tipo de cocina y cómo se ve la foto y así, yo podríamos asumir que probablemente vive en una parte humilde, en el universo económico medio, medio bajo en Turquía. Porque no te gustan estos mosaicos, ¿o qué? Sí, o sea, te digo la neta, me recuerda en casa de mis tíos y mis abuelos en Brasil. Sí, sí, sí. La neta, o sea, siento que, o sea, ver esta foto en el 2023 me hace pensar que todavía está en los ochentas. Ve la estufa, güey. Ve el sillón, güey. Sí, güey, con una cortina vieja o con una sábana vieja. Pero te digo algo, esto de las muletas improvisadas en pueblos es mucho más común de lo que pensamos, güey. Esto de las muletas improvisadas, ¿a qué te refieres? O sea, el hecho de no puedo dejar de fumar, me construí un casco para no fumar. ¿Sabes? Por ejemplo, güey, esto es real, ¿eh? Un tío mío tenía peos para respirar porque se le colapsaba la nariz al dormir, güey, ¿no? Que es apnea del sueño, que es un peo que yo tuve. Digo, yo tuve la suerte de que, pues, uno de mis mejores amigos es Otorrino. Y me dijo, cabrón, tu nariz está bien pinche desviada por el box que me la que dejé toda jodida. Me dijo, güey, debes de tener peos para dormir. Me hizo la prueba y sí salí con apnea del sueño. Y después de un tiempo descubrí que un tío mío, bastante más grande que yo, también tenía apnea del sueño. ¿Sabes cómo lo resolvió él? Él solo se diseñó un pinche tubo de metal, güey, que se metía dentro de la nariz y le abría la nariz como si fueran unas grapas, güey. Y yo, güey, tío, o sea, no hagas eso, güey. O sea, te va a dar tétano, te vas a cortar por dentro una noche y te va a llevar la chingada. Y me dijo, no, no, desde que me pongo estas grapas que me abren la nariz en las noches, duermo toda madre. Y vi esto y dije, güey, este tipo de cosas es mucho más normal de lo que pensamos. Nada más que, o sea, no es de nuestro nivel socioeconómico, ¿sabes? Es como estas improvisaciones de... Pues, digo, sí lo es. O sea, creo yo, entiendo que definitivamente quizás se da en niveles socioeconómicos más bajos. Claro, güey. Pero es característico de países tercermundistas, ¿no? O sea, este ingenio a la mexicana tiene mucho que ver con esto. Que seguramente hay un ingenio a la brasileña, hay un ingenio a la hindú, a la turco. O sea, el hecho de ponerle un gancho a las televisiones cuando se usaban la antena es algo muy similar a lo que estamos viendo en este momento. Exactamente. O el hecho de, no sé, güey, hay tantos ingenios que se han dado ponerle cinta scotch cuando te rompen una ventana que te dan un cristalazo porque te roban algo. O el carro después del choque, güey. Que le ponen una bolsa de papel en lugar del vidrio. Pues sí, güey. O sea, improvisan para continuar funcionando. Y luego, muchas veces, los países primermundistas o la gente de estratos sociales más altos agarran estas ideas y las hacen un poco más... Las formalizan. Rebuscadas. Claro. Sí. Que aquí, ve lo interesante, güey. O sea, aquí lo interesante sería pensar, porque siempre este tipo de cosas lo que tenemos que pensar es, ¿qué sucede cuando una persona se desarrolla con muletas? ¿Sabes? Porque esto es un tipo de muleta. O sea, es un soporte externo al desarrollo de tu cuerpo. Esto es tecnología. Esto es un tipo de tecnología. O sea, esta es la prueba de que siempre fuimos cyborgs. Sí, sí, sí. O sea, siempre fuimos androides. O sea, siempre estuvimos, de alguna manera, simbiótica relacionado con lo externo al cuerpo para poder funcionar en el mundo. Entonces, la idea es, una persona como esta, vamos a suponer, güey, después de 20 años, el vato ya, güey, supera su adicción al cigarro. Y es adicto a otra cosa. Ahora es adicto a la sopa, al caldo de brócoli, güey. ¿Sabes? O sea, tiene otra adicción muy rara, güey. A lo mejor se vuelve adicto a que su mujer lo controle. O sea, su adicción se vuelve hacia otro lugar. Y el güey se quita este casco y de repente dice, güey, se me antoja bien, cabrón, un brócoli. Y no, no, ponme el casco otra vez. ¿Sabes? Es como que, pues ya no va a poder. Porque ahora va a sentir que la única manera que tiene resistirse a sus deseos es con una muleta. O sea, ese es el problema, porque desarrollarse con muletas hace que la muleta se introyecte como algo, parte de tu sistema de toma de decisiones. No sé si me explico. Sí, pero yo creo que sí es fácil poner límites. O sea, entiendo la muleta para dejar de fumar, que es algo que me imagino que debe ser terrible. Yo nunca he sido fumador, pero pues tengo otros comportamientos que he batallado yo para quitarme. Pero pues no es como, o sea, no creo que aplique para todos los comportamientos, ¿no? O sea, como comer un brócoli, pues... No, 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 definitivamente no. O sea, por eso también lo quise separar del tema del celular. Aunque digo, el celular también pudiéramos hablar de cómo produce una dependencia química, ¿no? Por cómo liberas dopamina y serotonina y lo que tú quieras, la citocina. Pero específicamente el caso del cigarro y del alcohol, por ejemplo, o de la alimentación mala. Se me hace muy difícil para el ser humano mostrar una resistencia saludable. Porque el lugar de donde origina el deseo es un lugar material. O sea, es como si estuvieras diciendo... Porque esto produce dependencia química, ¿no? Y la dependencia química se constituye y te arma la historia que te da herramientas subjetivas para explicarte a ti mismo por qué te mereces un cigarro. Pero la dependencia celular también es una dependencia química, ¿no? Por lo mismo, por lo de la dopamina, oxitocina y todo. Pero son relaciones que, a ver, ahí la neta está muy difícil de comparar. Digo, quizá la diferencia es que la misma recompensa que te da el celular la podrías conseguir de otro lugar. Tal vez sí. Masturbación, otras cosas que generan así. Pero la del cigarros, exactamente. La del cigarro es difícil. A eso quería llegar, ¿sabes? Porque, por ejemplo, aquí no es tanto como un acto en el mundo material te produce la producción de una sustancia que te hace sentir de una determinada manera. Entonces, es esa sustancia la que produce la adicción o la ausencia de esa sustancia. Pero, en este caso, si la sustancia no eres capaz de producirla, la necesitas afuera sí o sí. Entonces, ahí está lo raro. Porque, por ejemplo, aún pudieras decirte que, güey, soy adicto a los Twinkies. O sea, probablemente sí tienes una adicción al azúcar. Y el azúcar también es algo que, pues, digo, tu cuerpo no puede producir tal cual. O sea, sí necesitas una relación con un ingrediente externo que te hace el incremento del índice glicémico, la insulina, lo que tú quieras. Entonces, la dependencia sí está grave, güey. En conclusión, no fumen. Pues, digo, la neta, sí, güey, la adicta no fumen. Sí, exacto. Y sí, sí, póngase un casco así, güey. ¡Obrígame, perro! Pero siento que podrían haber cascos más chidos también, ¿no? Sí, digo, este güey, juzgando por su casco y por su departamento, no creo que tenga el mejor gusto. ¿Por qué se ve rojo, güey? O sea, el metal está pintado rojo porque siento que está como innecesariamente asustador. Además, está un poco saturada la imagen en la televisión. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Siento que está innecesariamente asustador, güey. Es como que, no sé, güey, parece salido de Silent Hill o algo así, güey. O de Resident Evil, está bien raro, güey. Pero bueno. Pero bueno, primera nota, saludos al hombre de Turquía. Espero que haya superado eso. Sí, güey. Es más, hacer esa toma te merece un toque. Sí. Te mereces un cigarro. Este, bueno, la siguiente es, ahora nos vamos a China. Ahora, un maestro da un duro castigo a sus alumnos por usar el celular en clase. Mira. No sé si les tocó eso en su infancia. Pero, pues bueno, es bien sabido que en China son muy estrictos con el tema de la educación. Y un maestro decidió castigar a sus alumnos que estaban usando los celulares en clase. En la infancia, Diego, no había celulares. Sí, güey. Güey, yo no quise decir nada. Yo iba a clase en liana, güey. Nosotros nos columpiábamos para ir a clase en el Amazonas, güey. Ahí, ¿qué te quitaban o qué te castigaban? No sé, las señales de humo, güey. Bueno. Este, bueno, acá el profesor. Bueno, en estos casos, uno pudiera pensar que el castigo sería algo así como quitarle el celular o dárselo hasta que sus papás vengan por ellos, pero no fue así. El maestro obligó a los alumnos a tirar sus celulares en un bowl lleno de agua uno por uno. ¡A la madre! Prácticamente hicieron fila para hacer eso. Y pues, obviamente, el profesor fue muy criticado, pero dijo que las reglas de la escuela son muy claras y ellos tienen derecho a hacer lo que quieran con eso. O sea, está estipulado en la escuela que tienen derecho a hacer eso. Pues, no tal cual de meterlo al agua, pero que sí ellos pueden tomar la decisión de qué se hace. Ok. Pero el punto de quitarle, porque, digo, aquí lo que se vuelve es un problema de propiedad, ¿no? Porque, pues, es como que, o sea, estás destruyendo mi propiedad. Digo, aquí los papás te dirían de que, oye, güey, no mames, cabrón, me costó una lana el celular del niño, güey, como para que lo tires al agua. Digo, al fin de cuentas, el niño es el que se lleva la cagoteada, ¿no? Porque, pues, digo, tú desobedeciste la regla. Pero, pues, sí, seguramente después de eso se van a poner de, oye, pues, hay que estipular muy bien qué se puede hacer con los niños, güey. Tengo una gran historia para contar sobre este caso. Échale, échale. No, pero primero quiero escuchar tu opinión, Roberto. No, porque la verdad es que prefiero escuchar tu historia, güey, primero. Sí, ahí te va, güey. Sun Tzu, en el arte de la guerra, uno de estos figuras mitológicas de la cultura china, güey, que era considerado como el general estratega más cabrón de la historia china, que, por cierto, también está muy debatido si él escribió realmente el libro del arte de la guerra o si lo escribió otro güey que se llamaba Lu Bei. Y después ahí se explica, como es en esa época, se escribían en pergaminos de bambú, güey. Estaba muy cabrón saber realmente quién escribió las cosas. Entonces, mucho de esto llega como teléfono descompuesto. Además, que la literatura y la filosofía china siempre ha sido muy alegórica. O sea, mucho de usar metáforas y usar cuentos exagerados para expresarse sobre la realidad. Y además también que es un lenguaje, por su propia complejidad, que también hace muchas relaciones fantasiosas con el mundo, por decirlo así. Contextualizando esto, la historia que quería llegar, que se me hace muy buen ejemplo para esto. La leyenda de cómo escogieron a Sun Tzu para tomar ese lugar como el general que iba a guiar las tropas más grandes de China en ese momento, es que él llega con el emperador y el emperador ya había escuchado sobre él. Y decía, güey, pues oye, si eres tan buen general, te voy a poner una prueba. Y si logras superar esta prueba, te doy mis ejércitos para que luches mi campaña. Entonces le dice, si tú logras entrenar mi harén, o sea, mis concubinas, las novias del emperador, las sirvientas del emperador, si logras transformarlas a ellas en un ejército, yo te doy mi ejército entero. A las novias. A las novias. Entonces el bato dice, va, jalo. Entonces hace cuenta, las separa en dos grupos, hace dos grandes bloques de concubinas, agarra las dos favoritas del rey y las pone como cabeza de batallón, como las encargadas de cada batallón, y les dice, voy a tocar el tambor tres veces. Y la tercera vez que toque el tambor, quiero que todas giren 90 grados a la izquierda. ¿Entendieron? Entendimos. Perfecto. Tum, tum, tum. Y todas de que, jiji, 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 ya, nadie se volvió. Y voy a que ver, les voy a explicar otra vez. Voy a tocar el tambor tres veces. Y cuando lo toque por tercera vez, giran todas a la izquierda. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, estamos de acuerdo. Ok, va. Tum, tum, tum. Y el vato va y le corta la cabeza a las dos concubinas favoritas del emperador. A las dos favoritas. Y repite otra vez en voz alta. Voy a tocar el tambor tres veces. A la tercera, giran todas a la izquierda a 90 grados. Tum, tum, tum. Y todas voltearon a la izquierda. ¿Sabes? Entonces, aquí hay muchas cosas que podríamos platicar sobre el libro El Arte de la Guerra, que, por cierto, ahorita lo estamos leyendo en confluencia. Ya lo había leído, pero el chile, librazo, güey. Y está muy cabrón la idea de que un buen general, tiene que tener autoridad sobre sus tropas. El emperador no se puede meter. Ok. Y además, el buen general tiene que saber cuándo ser firme con los castigos y complaciente con las recompensas. Y esto es algo que, digo, cuando lo vi, y vi China, y me acordé de esta historia, dije, güey, esto es un sur reencarnado. O sea, es como que, güey, o sea, ¿tú crees que una semana después alguien va a sacar el celular en clase? Pues quizás. Quizás. Pero tienen resistencia al agua. No, pero no le cortaron la cabeza a los niños, güey. Lo ideal sería que le cortaran una mano al niño. No, la cabeza. No, la cabeza. Sí, la cabeza estaría más cabrón. Es que ese es el tema. Sería más contundente. Sí, porque sería que, vato, ni de pedo me la juego, ¿sabes? Pero ahorita si tu iPhone lo metemos a un recipiente con agua, no le pasa nada. No, depende de cuánto tiempo. Ahí realmente... No, depende de cuánto tiempo también. Ahí estás siendo un filtro de clases, porque tú metes un Huawei y a lo mejor sí vale madre. O sea, estás diciendo que es un castigo clasista. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Güey, miren, ustedes me dan risco, güey. Sí, tú metes... Malditos clasistas, güey. Ahí estás blindando a los niños ricos. Totalmente de acuerdo, Roberto. De una manera muy... Muy soviada. Si el castigo para un mal comportamiento es una multa, es un castigo solo para los pobres. Y de esta manera se asemeja a eso. 100% de acuerdo, Roberto. Sí, debería sonar el himno de la Unión Soviética y Marx estaría de acuerdo con Roberto. O sea, deberíamos cortar una manita. Claro, güey. Así es igual para todos. O sea, todos se quedan con una mano. A ver, sabes... Bueno, la neta, gran historia, primero que nada. El Chile sí complementó muy bien lo ocurrido aquí. ¿Qué te parece este castigo? O sea, ¿tú estás de acuerdo con este castigo o no? Imagínate que todos los niños tuvieran un celular que se jode cuando lo metes al agua. A ver, güey. Antes de que contestes, aquí dice que la escuela tiene bien estricto el tema de los teléfonos, relaciones románticas, tomar o fumar. Y que los padres firmaron un acuerdo de que la escuela podía tomar medidas drásticas en caso de que se incumplenó. Mira, te soy sincero, güey. O sea, como papá, güey. Y con niños chiquitos que ahorita, por ejemplo, Luca le acabo de castigar el switch la semana pasada. O sea, le quité el switch la semana pasada porque estaba teniendo pedos de concentración en clase, güey. Entonces, yo sí creo que tiene un efecto muy nefasto en nosotros el celular. Por la capacidad de concentración. Imagínate qué difícil tener que aprender física o matemática mientras estás todo el tiempo checando. Sí, no, es imposible. Imposible, güey. Güey, si ya no puedes ni siquiera ver una serie porque traes el pinche celular en la mano, güey. Pero no, o sea, yo tenía entendido que los niños pueden llevar celular a clases. Sí, pero la idea es que no lo uses. O sea, si estás en primaria, puedes llevar celular a clases. Pero la idea es que si no lo usas, pues no te pueden decir que no. Digo, o sea, entiendo la postura de la clase también de decir no lo deberías usar. A mí nunca me tocó llevar celular a secundaria. O sea, preparatoria fue cuando los celulares ya te eran. Yo también en prepa ya tenía celular. Pero, güey, ¿qué tenías? El pinche jueguito de la serpiente y la barga. O a lo mejor en secundaria. Pero en secundaria tenías un celular que no tenía. Sí, ni al caso, güey. Exacto. Hoy en día es. Pues tienes todo. O sea, tienes el mundo entero en tus manos a un clic. Tienes la capacidad de muchas veces contradecir a tu profesor con un Google Search cagante. Creo que justo nos está tocando como esa etapa transitoria entre un cambio de paradigma. O sea, el proceso de cambio de paradigma de, oye, el celular no es una herramienta poderosísima para el conocimiento. Sí, pero se usa para ver memes. Pero a ver, ¿por qué los niños tienen que llevar celulares a clase? No, no tienen que, pero pueden. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no nada más se prohíbe? ¿Por qué? Porque existe. Te van a decir, y si hay una emergencia familiar. Exactamente. Eso es lo que voy a decir. Es un síntoma de lo dependientes que somos del celular. 100%. Porque en los noventas tú te ibas de tu casa todo el día y tus papás sabían que estabas jugando en no sé dónde chingados y regresabas a tu casa. Hoy en día tenemos temor. O sea, hoy en día no contestas celular ocho horas y ya creen que te secuestraron. O ya creen que te atropellaron o desapareciste. O sea, eso es un síntoma de la dependencia que tenemos hacia el celular. Estoy de acuerdo. Yo sí diría que para empezar, para ahorrarte este castigo, nada más no hay celulares. Sí, la neta es de que no creo que estemos tan lejos de que simplemente las escuelas empiezan a decir, entras al salón, metes un celular al COVID y no lo sacas hasta que se acabe la clase. La neta, ¿eh? O sea, a mí me parece bastante prudente que sea de que, pues no lo necesitas, sinceramente. O sea, no lo vas a ocupar para nada. Se supone que estás estudiando. De verdad, de verdad, de verdad, el daño que nos está haciendo la capacidad de concentración y retención de información nueva es brutal. No, aparte, aunque si lo tienes en una clase, la probabilidad de que lo uses para algo productivo es mínima, es nula casi. Nula, güey. O sea, porque tu celular está diseñado incluso para cuando tú te quieres hacer productivo para distraerte. Claro. Tienes notificaciones, tienes todas estas cosas que son... Sí. Imagínate, ok, me voy a meter en YouTube para buscar un video tutorial sobre lo que está hablando la maestra y hay comerciales. Sí. Y sugerencias de otros videos. O sea, no está diseñado para eso, está diseñado para distraerte literalmente, güey. Digo, lo que se podría hacer es hacer un modo escuela. Ah, como un airplane mode, pero school mode. Ah, school mode. Que solo jale la calculadora, por ejemplo. Pues, güey, es que quieras o no, güey. Solo jale la calculadora y tengas a lo mejor tres personas que te puedan mandar un mensaje. Ya no necesitas comprar la calculadora. Digo, a menos de que necesites una TI o algo, güey. O sea, una profesional, pues todos los... No, ni una TI, güey. No, ¿verdad, güey? Ya lo hace todo el celular. Ya tengo mi TI 84 guardada y chingos, humedad. Estaba carísima esa pinche calculadora. Güey, yo también tuve que comprarle una iPhone amamada, güey. Yo también tenía la TI 84, güey. Una gris. Sí, de grandota esta. Sí, sí, sí. Todo el mundo escribió boob. Todo el mundo escribió boob en sus calculadoras. No se hagan, güey, sí, güey. Sí, qué cabrón, la neta. Pues, bien por China, güey. O sea, sinceramente, es el tipo de cosas que digo de China. Digo, bien. Estoy de acuerdo. Bien, ¿sabes? Es como que... Porque siento que es el tipo... O sea, si pasa aquí, sería de que las mamás y los papás haciendo manifestaciones contra los maestros de que, ¿cómo dañaste el celular de mi hijo? Es de que, señora, su hijo está bien estúpido, güey. Me estoy tratando de ayudar. Hágame el favor, güey. Esto es reciente. O sea, tú te ibas a las escuelas públicas en los años 70 y era... Reglazos. Mi papá me ha contado historias de... Te hincaban en el sol para que te arrepentías de lo que habías hecho. Reglazos, borradorazos. Y era... Sí, estaba duro también. Era dura la cosa. Pues, hay límites, ¿no? Aquí me parece que no se está poniendo en riesgo la integridad de los alumnos, güey. Sí. A ver, también lo que hacen los celulares, independientemente de la distracción, es que es muy fácil para un alumno grabar a un maestro, sacarlo de contexto y arruinar la carrera. Muy buen punto. Eso genera un temor. O sea, es un temor que tienes público. Muy buen punto. De que haces algo y estás a merced de la edición de un estudiante para que te lleve la chingada. Sí, sí, sí. Eso también genera que los castigos sean mucho menores. A mí, la neta, yo sigo de acuerdo con este tipo de cosas. Por ejemplo, en China también prohibieron de que el máximo de horas de videojuegos para menores de edad, lo cual también estoy de acuerdo. O sea, creo que hay una serie de cosas que sí se necesitan ser reguladas desde afuera. Pero ve lo raro, ¿cómo se relaciona esta historia con el güey que se puso una jaula para no fumar? O sea, es como que necesitas una herramienta externa que te limite. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque el mercado constantemente te está diciendo más, más, consume más, usa más el celular, fuma más, ¿sabes? O sea, todo más, todo siempre más. Y pues aquí realmente le están diciendo, no, pues hay un límite para las cosas. Y la verdad es que sí, me parece que los límites son buenos. Sí, totalmente. Pero bueno, entonces bien por China. ¿La aplaudimos a China? ¿Hay aplausos aquí o no? ¿Aplausos para China? ¿Por qué no? ¡Bravo! Creo que se quitaron. Impresionante. Impresionante. Bueno, vamos con la siguiente nota y ahora nos vamos hasta India. Un chavo hace... Oye, como que hay una tendencia para los países, ¿no? O sea, no quiero sonar racista, pero China, India y Estados Unidos son top 3, güey. Aquí estamos, aquí estamos quitándole a Estados Unidos un poco de protagonismo en el mundo de la entretenencia. Deberíamos de revisar más noticias sobre Florida, güey. Siento que no hemos hablado lo suficiente sobre gente de Florida. A ver, dale. Lo podemos hacer. Bueno, acá un chavo hace lagartijas en el techo de un auto en movimiento. Ah, qué la madre chinga. Ustedes me dan asco. Los habitantes de la ciudad de Gurugram están acostumbrados a eventos bizarros, mayormente eventos que involucran a personas borrachas. En esta ocasión, un par de amigos iban en un auto en movimiento y en plena avenida principal a uno de ellos se les ocurrió subirse al auto, al techo del auto y empezar a hacer lagartijas mientras que sus amigos lo festejaban sentados en la ventana. Obviamente, el evento fue grabado y subió a redes sociales por los otros automovilistas que presenciaron los hechos. Gracias a esto, la policía dio con los fiesteros y los multaron. Las multaron. Hay que mencionar que en esta misma ciudad también una especie de quinceañera que estaba celebrando se subió a un carro también en movimiento y pues al parecer es algo que se acostumbró ya. A ver, dale tu take, Roberto. ¿Tú tienes un amigo que sería capaz de hacer esto? Sí. Sí, o sea, conoces perfectamente el perfil de la persona que haría lagartijas arriba de un auto en movimiento, ¿no? Sí. Que a ver, hay que también contextualizar, es un auto muy pequeño, o sea, no es una suburban donde hay mucho espacio, es un Atos o no sé qué carro sea, es un Chevy, o sea, es un carro muy chiquito, ¿no? Y bastante popular porque al lado hay otro idéntico. Del mismo color. Sí, güey, what are the odds, güey. Sí. Pues, güey, digo, también me interesó saber que la gente de Gurugram al parecer tiene la fama de ser gente borracha, o sea, se nota como un buen lugar para ir de fiesta, ¿no? Híjole, güey, quiero hacer un análisis bastante perverso de todo esto, güey. De hecho, no es poco común ver este tipo de comportamientos en estas edades, ¿ok? Y en estas regiones. Ok, primero, contextualizando, en India y en China también, fíjate, está el problema de los incels, ¿no? Que, digo, es algo que empieza en Estados Unidos, pero es que es bastante común en India y en China, que tiene mucho que ver con las juventudes. ¿Qué son los incels, perdón? Involuntary celibacy. Las personas que adoptan, la gente que adopta el celibato de manera involuntaria, como diciendo, yo quisiera tener relaciones sexuales y afectivas con gente que me gusta, pero no puedo, entonces me declaro involuntariamente asexual, por decirlo así, involuntariamente celibe. Y aquí lo que me parece interesante de esto es pensar que tal vez si lograran vínculos afectivos significativos con la gente que les atrae, no necesitarían hacer estos comportamientos como de pavo real, ¿sabes? O sea, a esto quería llegar, que es como un tipo de pavoneo innecesario, ¿sabes? O sea, ponerte en riesgo, ¿sabes? De que mostrarte, ser visto, subirte al techo, poner tú, o sea, jugar en el límite, ¿sabes? Entonces es como que, y también lo raro de esto es de que probablemente las primeras personas que lo hacen, sí lo hacen con ese sentido de, oye, pues es que tengo las hormonas alborotadísimas, es de madrugada, salí a tomar, obviamente no conseguí nada, por ende estoy con mis compas en el carro. Cuatro atos en un atos haciendo lagartijas. Haciendo lagartijas en el techo, exacto, entonces es como que, pues quiero llamar la atención, o sea, pero ¿por qué quieres llamar la atención? ¿Cuál es el punto de llamar la atención? Ah, pues para ser visto, ¿no? ¿Y para qué quieres ser visto? Pues para ser reconocido. ¿Para qué quieres ser reconocido? Para sentirme a alguien, ¿no? Entonces sentirte reconocido y ser alguien depende de que una mirada afectiva te dé un lugar en el mundo. Y obviamente, pues esto tiene también connotaciones sexuales y de relación, de que pues quieras ser amado por alguien, quieras ser apreciado por alguien más, y al no lograrlo, pues cada vez más le tienes que ir subiendo al volumen de, güey, ¿cómo le hago para que la gente me reconozca, güey? ¿Sabes? Entonces, todos estos rituales acaban transformando como, como la gente es incapaz de establecer vínculos afectivos significativos, cada vez su manera de llamar la atención es más radical. Sí. O sea, esa es mi lectura del caso. Lo que se me hace muy interesante que lo mencionaste es esta idea de qué tanto, o sea, qué tanto afecta tu comportamiento el celibato, ¿no? Sí. Y el celibato en cuestión tanto de relaciones sexuales como de masturbación, ¿no? El hecho de no tener ese release NoFap November. que tanto te afecta y te platico ayer, Antier, ayer me estábamos durando. Déjate, les platico. Está interesante la historia. Vaya, vaya. Déjate, platícanos, ¿cuántas ventanitas tenías abiertas, Robert? ¿Cuántos tabs tenías abiertos? Antier estaba en California. Ah. Me enfermé de la verga. Me llevó la verga. Y así te curaste, güey. Medio diarrea, fiebre. Estuve dos días sin comer, güey. Impresionante. O sea, hasta hoy, hasta ayer en la noche volví a comer. ¿Neta? Entonces, estuve dos días sin comer y llegué aquí a Monterrey y me vi en el espejo y yo, no mames, estoy bien flaco. Ya. Entonces, empecé a, como que empecé a pensar en el corte de peso de los peleadores. Ah, ok. Y dije, ok. Pues, digo, me sentía muy deshidratado porque tuve... Está raro porque toda esta conversación tiene el halo de la masturbación. O sea, no importa lo que estés diciendo, yo estoy esperando que esto llegue a masturbación en algún momento. Va a llegar a masturbación. Ok, me voy a tranquilizar. Entonces, dije, no mames, es como si estuviera en corte de peso porque estoy completamente deshidratado. Me peso y pesaba 69 kilos, güey, que tenía un chingo sin pesar menos de 70 kilos. Entonces, empiezo a pensar de que, güey, si yo fuera un peleador y tuviera que hacer peso y me faltaron algunas libras, ¿qué podría hacer en este momento? Y empecé a pensar, qué pedo, si me masturbo. Y eso es una manera de perder peso porque a fin de cuentas lo que haces al sudar es que con las gotas acabas perdiendo peso. Entonces, yo creo que un peleador si le falta punto un libro, pues a lo mejor va y se masturba y llega a... Pero tiene que ser una masturbada furiosa para que te puedas sudar, ¿eh, güey? Y tienes que tener rato sin haberte... Sí. Sin haberte venido, O sea, literal, te metes al sauna, le subes todo el calor, y dices, voy a aguantar media hora por lo menos. O me voy a aventar una triple. Entonces, me meto a Google y empiezo a buscar esto y digo, oye... ¿Es masturbación una técnica para perder peso? Ajá, para el corte de peso. Ok. Y lo primero que me sale es precisamente un artículo... ¿Videos tutoriales? No, no, no. Es un artículo de una página islámica. Ah, cabrón. Y la pregunta era, ¿Does masturbación break the fast? Y hablaban de Ramadán. No. Y empecé a ver, o sea, empecé a ver cómo tipificaban la masturbación y cómo la clasificaban de que, oye, si te tocas, es un tipo de rompimiento de fast. Pero si te llegas a venir, es un sin grave, güey. Entonces, empiezas a entender la presión que tienen estas personas por parte de la religión, que no sé si en India se practica, imagino que en India no sé si sea muy similar, pero bueno, la verdad, desconozco muy bien en qué países se aplica de una manera ortodoxa, pero bueno, lo que me impresionó fue el lenguaje que usaban para, pues para, de cierta manera, hacer sentir mal a la persona que se acaba de masturbar. Y dije, órale, entonces ahora conectándolo con esta historia, pues tiene mucho sentido que un güey privado de su libertad sexual... En abstinencia crónica. Encarcelado en su celibato acabe resurgiendo un síntoma de que el vato está haciendo lagartijas encima de un carro, ¿no? Qué bien aplicada, güey, qué bien aplicada la frase resurgiendo como síntoma. La saqué de ti, güey. Cabrón, brillante a la verga, te mamaste. Me faltó meter una referencia a Stalin o algo así, güey, pero gracias. Es Freud, te mamaste. Pero perfecta, resurge como síntoma. Ya no va a hablar en este capítulo, ya aquí me va a retirar. Estuvo perfecto porque justo es eso. O sea, la idea es que materialmente existe el alborotamiento de la hormona que necesita ser canalizado y desfogado en algo. Pero al no ser desfogado, tal cual, como lo dijiste perfectamente, resurge como síntoma. O sea, esto tal cual es. Esto es un síntoma de una abstinencia que debería estar canalizada hacia otro lugar y como no, pues acaba siendo ese tipo de cosas. Pero güey, pero en India pasa también de que manejan parados arriba de las motos, van acostados al revés, güey, se van saludando, van sentados de lado. Digo, luego también hay unos videos que acaban bien mal. O sea, me da gusto que este güey se haya expulido a las lagartijas y haya regresado al carro con éxito. Lo cual, la recomendación, si es que no lo entendiste, no hagan esto, por favor, eh. O sea, por favor, no hagan esto. O sea, no podría recomendarles más no seguir este ejemplo. Es terrible, güey. qué buena peda agarrada. Al chilevese esa moto dices, no mames. Te acuerdas, güey. Te acuerdas cuando hice lagartija. Que salimos a la lagartija a nivel mundial, güey. No, estuvo con madre, güey. ¿Cuándo salimos otra vez? No, no, estás loco, güey. Sí, güey, ni de pedo. Pues muy bien. Felicidades por ellos, güey. Ojalá. Y también hubo una quinceañera que lo hizo. No, no tal cual quinceañera, pero una chava que se vistió también como para fotos y también se subió al... No, pero a ver, ¿tú has ido a India? No. Bueno, yo tampoco he ido a India, pero he platicado con gente que ha ido a India. Ok. Me acuerdo puntualmente de Alan por el Mundo y él me dijo que la cultura vial de India es la más caótica que puedes... O sea, yo he visto videos de la cultura vial en India y son motos, carros, y hay un desmadre vial. Sí, sí, sí. Entonces, no sorprende tanto que esto haya ocurrido en India. También estoy de acuerdo. Y otra cosa. Hay niños sentados arriba de los manublos de motocicletas, o sea, es... Loco, se van cuatro personas en una moto, güey. Está cabrón. La pobreza hace cosas increíbles con el ser humano. Y lo otro es que también, o sea, son 1.200 millones. Sí, algo así. 1.200 millones de personas. O sea, la probabilidad de que pase algo raro, la incidencia, por pura probabilidad, es altísima. Porque son demasiada gente, güey. Sí. Pues bien por ellos. También, a ver, también la referencia... Es que India es un mundo tan aparte de lo que nosotros conocemos que incluso las referencias culturales son muy distintas. todo Bollywood, por ejemplo, es completamente ajeno a nosotros. ¿Viste la de triple R? No, no viste nunca la de triple R. Güey, está buena, güey. Está buena, güey. O sea, lo que voy es que es lo más cercano que tenemos a un mundo culturalmente aparte de nosotros. O sea, Bollywood, el hecho de que cricket sea el deporte más popular y que haya deportistas equiparables con Cristiano Ronaldo en popularidad. En cricket, en India, te habla de lo ajenos que somos a esa realidad. Entonces, estamos viendo una imagen sacada de contexto y la estamos aplicando al contexto. Pero eso fácil podría ser Gonzalitos a las 4 de la mañana sin pedos. O sea, güey, es más, no se ven las placas, un anuncio de fondo. Güey, si te digo que esto es en Gonzalitos, ¿sí me crees? Sí. Si nunca has visto la foto y te digo, oye, esto pasó el fin de semana en Gonzalitos o en Insurgentes, lo que tú quieras, ¿te la crees, güey? Yo creo que si tuviéramos que jugar un juego y quién es más probable que haga eso, tú ganarías, güey. De subirse el carro tú ganarías. Aparte, porque yo con mis primos y mi hermano teníamos la costumbre de hacer lagartijas en la peda. Sí, yo definitivamente creo que tú ganarías. Sí, estaríamos más cerca. O sea, no sé si ganaría, pero sí estaría más cerca. Nunca me he subido al techo de un carro en movimiento ni sentado en la ventana. Y aparte seguramente a esta edad no. No, no. Porque tienes hijos. Sí, güey. Pero a tus veintes... Probablemente sí, güey. Tropicalizando el evento, pues aquí cuando ganó Tigres la última vez, creo que estaban haciendo carne asada en la cajuela de un auto en movimiento. Por ejemplo, que veas, no estamos tan lejos, güey. No estamos tan lejos. México-Indo es muy similar, güey. Güey, sí, cabrón. Incluso desde la gente, cómo se comportan. La gastronomía. La gastronomía tiene un su picor. Sí. Que es distinto al de México, incluso... Pero la dependencia del picor, diría que es fundamental. Y los sabores térreos también son muy preciosos. A ver, y también la calidad de las celebraciones va en proporción de la calidad de la sociedad que tenemos, ¿no? O sea, si tienes una sociedad en donde cada celebración es una catarsis porque te quieres olvidar del mundo de mierda en el que vives, pues bueno, te acabas haciendo lagartijas encima de un auto, ¿no? Lo mismo. Sí, toma. Sí. Perfecto. ¡Vámonos! La siguiente nota. Ahora nos vamos al Reino Unido para cambiarle un poco. A ver. Mujer envenena su comida para darle una lección a sus compañeras de habitación. A ver. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se envenenó sola? No, envenena la comida de sus compañeras de cuarto. Ah, cabrón. Pero es envenena. Realmente le pone sal. ¿Qué es lo que hizo? Es un usuario de TikTok compartió que hace unos años se dio cuenta de que sus compañeras de cuarto le estaban robando comida, así que decidió tomar medidas drásticas y envenenar su comida. Ella confiesa que durante un tiempo le estuvo agregando mucha sal a ciertas comidas para que ellas aprendieran la lección. Es neta. Un ejemplo que puso fue que le ponía sal a la leche y pues los usuarios empezaron a dar ideas de que otra cosa les pudo haber agregado. Dieron ideas como laxantes, jabón en polvo, pegamento de rata o alcohol. No, güey. Este... O alcohol. Y pues, este... Aquí la chava compartió su historia. Dice que ya fue hace unos años y pues aparentemente aprendieron la lección. O sea, le robaban su comida y le empezó a echar de un chingo de sal. Exacto. Tú hacías tu súper, tenías tus cosas y de repente ya no estaba el pan, le bajaron a la leche, se tomaron un jugo. Y la morra le empezó a poner de que... Sal. A todo. ¿De qué lado estás? Ay, güey. A ver, sales algo inofensivo. O sea, ya si le pones veneno de rata ya te estás pasando de la anzala. Sales algo inofensivo. Es que chingados, güey. O sea, estar del lado de alguien aquí ¿qué implica, güey? O sea, estar del lado de ella. Digo, a ver, definitivamente no estoy del lado de los güey de la raza que le robaba comida. O sea, definitivamente no estoy del lado de ellos. Y si se estuvieran muriendo, a lo mejor se estaban muriendo de hambre. Ahí sí podrías estar de su lado. Podría ser, güey. Digo, ahorita solamente conocemos esta versión de la historia. O sea, a lo mejor la morra se estaba pasando y le quitaba lugares de estacionamiento. A lo mejor la morra no limpiaba la casa, bastante común. Y a lo que me refiero es que hay gente documentando su video en donde existen antagonistas que ni siquiera saben que están participando en una historia que alguien está documentando en redes sociales. Pasa mucho, güey. Yo tengo un compa, por ejemplo, que el güey era jefe en una empresa y me dijo, güey, un vato de repente hizo un podcast sobre mí, güey, y me empezó a tirar mierda y al parecer yo era el antagonista de ese capítulo. Y eso pasa mucho con redes sociales. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil generar estos burbujas donde gente está de acuerdo contigo que acaba reforzando mucho una postura. Claro, y cuentas la historia nada más desde una versión y la gente se hace viral y la gente dice, esa es la versión. Exactamente. Ya vieron Black Mirror, la temporada nueva. El primer capítulo se llama Joan is Awful y se trata de una morra que trabaja en recursos humanos en una empresa y le toca correr gente. Y llega a su casa en la noche a ver Netflix y hay una serie que se llama Joan is Awful que se trata de ella. Y literal es una serie donde ella, actuada por Salma Haya, que está corriendo gente y es una basura de persona. Y literal es como que güey, qué pedos. ¿En qué momento perdemos nosotros la propiedad sobre nuestra propia imagen? Porque, como dices, si tú subes esta información a redes sociales, la información ya no es tuya. No, y una pieza de contenido es una manifestación del sesgo de encuadre. O sea, eso es. Es contar tu versión de las cosas, agregar los detalles que tú consideres conveniente para reforzar una postura que tú tienes y generar un, pues una apertura, un bien para ti mismo. Claro. Entonces, a mí me molesta, por eso, a ver, por eso yo estoy en contra de las persecuciones sociales, por lo mismo, porque se genera eso y es, no sé, se me hace algo muy, muy culero. O sea, yo no estoy de acuerdo con documentarlo. A ver, yo estoy de acuerdo, si alguien te está robando conviene echarle sal, se me hace inofensivo, pero ya documentarlo y ya empezar a generar un mame en redes sociales, ahí sí me perdió completamente. Porque seguramente, o sea, está nada de, a través también del sesgo de confirmación, además del encuadre, que es de que la gente, que ella misma siente de que, oye, güey, no mames, mis videos tienen millones de views, voy a hacer más. No, y lo peor es que acabas marcando un precedente con cada video y para superar ese precedente tienes que llevarlo a un siguiente nivel. Por eso empezó con sal y acabó con veneno de rata. Sí, güey. Y es laxante. O sea, va rayando con cosas que ya cada vez son más mortíferas, ¿no? Y ese es el problema también de la manera en la que están construidas las redes sociales en donde siempre necesitas más y más y más y más y más, porque el hike cada vez es más difícil de alcanzar. Y fíjate que una de las cosas que dicen en esta serie de Johnny's Awful es que, digo, al principio lo que trataron de hacer con el algoritmo era en lugar de Johnny's Awful era Johnny's Wonderful y contaban una historia idealizada de la persona a la que estaban retractando en la serie basada en la vida real, pero decía, no había engagement. O sea, hay engagement cuando hay toxicidad. O sea, redes sociales es para esto, ¿sabes? O sea, redes sociales no es para historias inspiradoras y cosas bonitas y hablar bien de la gente, no. Sí hay un lugar, pero es mucho más reducido. No se compara. O sea, las redes sociales son para esto, es para drama, ¿sabes? Victimización, crucificación pública, destrucción de personalidades y lo raro es esto. O sea, me pregunto, o sea, qué raro, porque lo que tendríamos que preguntarnos es ¿y esto resolvió el problema? Porque, o sea, si no, ¿para qué lo haces, ¿no? O sea, ¿esto hizo que tus roommates dejaran de robarte comida o simplemente fue un castigo? Porque al hacerlo anónimo, la otra persona ni siquiera sabe que lo que está sufriendo está relacionado a un acto. O sea, es de que, oye, güey, no mames, llevo tres días con diarrea, cabrón. ¿De qué? Porque, no sé, güey, o sea, a lo mejor algo comía en el trabajo o me está cayendo algo mal, déjame ver el doctor, pero tú estás consumiendo cantidades absurdas de sal que a lo mejor te están desmineralizando y, no sé, barriendo tu bioma, güey, y te está produciendo este problema, pero tú no sabes que es porque estás robando comida. O sea, es un castigo que al no estar vinculado con el acto, pues no enseña absolutamente nada. Se vuelve puramente un castigo. Yo estaría del lado de la morra si no lo hubiera hecho público. O sea, el hecho de que lo haga público albice, ah, ¿sabes qué? Ya te voy a robar y ya no le roban comida. Todo su motor de contenido se acaba. Se acaba. Y el, pues la morra al parecer le fue bien. Digo, está en un artículo, estamos hablando de ello, o sea, se hizo popular, ¿no? No sé, güey, se me hace... Sí, a mí también, a mí... ¿Te han grabado sin tu consentimiento y te has topado el video en internet? O sea, en algún lugar estás valiendo verga. Seguramente sí, pero no los veo, Está de la verga eso. Sí, debe estar ojete. ¿Tú sí? A mí sí me ha pasado que si se cae que ahora en cuando me graban un estudio y de repente lo topas y hay gente mentada de la madre y compartiendo mamás. ¿Neta? Yo ni siquiera sabía que estaba siendo grabado, sí. Pues sí, digo, seguramente deben de haber videos míos haciendo esto, pero también como no los veo, o sea, como no me meto y de muy poca importancia, es raro porque redes sociales implica una pérdida sobre tu propia imagen. O sea, tú más bien, desde que firmas los Terms of Conditions, o sea, firmas los acuerdos, tú das tu imagen al público. O sea, y esa imagen pues ya no te pertenece. O sea, también habría que separar subjetivamente la noción de que, pues, o sea, tú nunca eres dueño de tu imagen. La diferencia es que ahora tu imagen es accesible para muchísima más gente, pero realmente cualquier persona puede criticarte a tus espaldas. La diferencia es que aquí lo hacen para ganar atención. Hay una foto que me llamó la atención que dice, que está ella y diciendo throwback a cuando hace dos años tuve que envenenar a mis amigos. O sea, estos dos años después, ¿sabes? Y aquí está posando bonita cómo se acuerdan cuando fui viral por eso. ¿Sabes? Es como que está interesante incluso pensar de qué fue de su vida después. O sea, también invariablemente lo que pasa, y esto tú me lo dijiste, a lo mejor en su momento ella quedó como la héroe, ¿no? Porque seguramente mucha gente se relacionó con ella de, güey, no mames, a mí también me robaban comida. Eres una inspiración. Porque tú sí hiciste algo que yo no me atreví a hacer. ¿Qué es el sueño? Todo obsesivo sueña con ser perverso. O sea, todos los obsesivos sueñan con hacer lo que los perversos hacen. O sea, los obsesivos están diciendo, güey, le voy a poner veneno a mis roomies porque son unos culeros. Pero no lo hacen porque son obsesivos. Un perverso sí lo hace. El perverso hace lo que el obsesivo sueña hacer. Ella en su momento llegó al punto de la perversión de poner en peligro la salud de sus compañeros por sentirse injusticiada. Dos años después, ella tiene este como, ¿se acuerdan cuando lo dice? O sea, es como que sería interesante ver de qué y ahora de qué vives. Y seguramente la gente dice, güey, no vales madre. O sea, es como que no te debería dar orgullo esa etapa de tu vida. Sí. Sí, sí, sí. No sé, güey. A mí me da un poco de... Me da un poco de asco toda esa... Sí, claro. O sea, la veo yo hablándole frente a la cámara diciendo, no, hoy voy a envenenar a personas que ni siquiera saben que están siendo documentadas. Sí. Se me hace... Sí, es terrible. ...tacta culero, ¿no? Es perverso. O sea, es una personalidad perversa. O sea, existen las leyes pero para mí no aplican porque yo tengo un motivo para romperlas. Claro, de hecho, acá la conversación en el video era aparte de ideas de qué más le pudo haber puesto, también de que era... O sea, que hay una línea que no puedes cruzar en la parte legal y ética. Este, por ejemplo, decían que a lo mejor poner por aquí decían laxantes te podía llevar a un tema legal. Ya. Este... Sí. Pero pues, imagínate que la persona se lo merece. ¿Qué le pondrían ustedes? Joder. ¿Con qué envenenaría a alguien? Ajá. Sí, ¿qué le pondrías en la comida para que ya no lo vuelva a hacer? Suponiendo que hablaste con él o ella y no. Yo, la neta, la neta, yo sí le pondría algo como, digo, pasta de dientes a la leche. O sea, que te sepa horrible, ¿sabes? O sea, que se note, porque aparte también, o sea, yo sí lo haría en el sentido de, güey, si le pones, por ejemplo, pasta de dientes a la leche y lo toman es de que, güey, qué pedo con la leche. Es de que, por andarte robando mi leche, güey, ¿sabes? Ahora es evidente que me la robaste. O wasabi, le pones wasabi. Sí, güey, algo así. Algo así haría yo, probablemente, güey. Sí, seguramente, algo así. La neta, afortunadamente, nunca he tenido problemas con alguien robando mi comida. No, güey, yo sí, güey, yo cuando estaba en intercambio en Italia, sí me pasaba mucho. O sea, sí era un pedo, güey, de que abrías el refriere, que chingados, alguien agarró, güey, ¿sabes? Y era bien evidente, que era de que, puta madre, era nada más ver a quién. Pero el problema es que también, luego que se vuelve como medio bola de nieve, ¿sabes? Y se crean los rencores silenciosos de, ah, pues entonces, pues yo no voy a lavar, de que, ah, pues no voy a sacar tu basura, ¿sabes? Y se hacen las divisiones de actividades, y si no resuelves esos temas, se quedan como... No, y también el pedo es que, pues tu memoria es algo que es imperfecto, ¿no? Entonces a veces puedes pensar que te agarraron comida, no te agarraron, entonces tú te intentas vengar, y realmente le agarras a la otra persona, entonces la otra persona va a creer... Sí, güey. Esa inseguridad acaba siendo muchas veces el motor de muchas disputas. Gran punto. Tú creíste que tenías cuatro huevos, y realmente solamente tenías dos o tres, y alguien me agarró, y ya generas un rencor que va a acabar explotando. Sí, ¿no? Claro, y tú sí robaste tu cine, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, gran punto, güey, no hay que confiar tanto en nuestra memoria, qué horrible, güey. Vámonos. Y aquí acabamos con las historias, las notas de hoy. así terminamos este episodio de Bizarro, nos vemos en el próximo episodio. We're back. We're back. We're back, motherfuckers. Sores. Esto fue Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Ruzarín, una producción original de Amazon Music y Wondery, dirección de contenido, Sara Barret. No México. ¡Gracias!